Estamos acá para ir cerrando nuestra clase, que fue un lujo porque tenemos distintos invitados que han participado. Estamos dentro del lugar, la oficina más importante de Argentina, donde se restauran y cuidan nuestros monumentos, que es monumentos y obras de arte. Es decir, que acá está el lugar donde se restauran del vandalismo, de tanta destrucción que a diario soportan nuestras esculturas. Y ustedes pueden ver, hemos venido sin avisar, aclaro, cómo se trabaja en esta oficina para cuidar nuestros monumentos. Y a mí me gustaría que esta clase introductoria, fíjense, mostrá con la cámara un poco los monumentos, que muchas veces los vemos emplazados, pero acá vemos cómo se trabaja.